El proyecto NUTRIA es una iniciativa de la Fundación Aguas de Valencia, cuyo objetivo es conocer su situación en la comunidad valenciana y contribuir al desarrollo de esta especie en todo el territorio. Volvemos a agradecer expresamente, tanto a la Fundación Aguas de Valencia como a la Fundación Ligne, el que ha hecho contacto en nosotros, el Ayuntamiento de Gandía, para conocer este proyecto tan bonito sobre el Ayúdria. La actividad de hoy a Gandía cuenta más con un taller infantil, un taller en el que haremos petjadas y algunas manualidades, de manera que los nanos ya conocen el que es el Ayúdria y algunas pistas de cómo podemos averiguar si está presente en nuestros ríos o no, por ejemplo, a través de la petjada.